En un programa anterior, comentamos acerca del hallazgo hecho en 1975 cerca del barrio Niño Jesús en la vía hacia el Junquito, de una mole de piedra que parecía ser un meteorito. Fotografiada, se le destacó a todo color en primera plana del diario 2001, el martes 21 de enero de 1975, con el siguiente titular. ¡Piedra espacial cayó en el Junquito! En el programa que hicimos al respecto, y por considerar tal hallazgo de gran importancia, nos preguntábamos, ¿y qué pasó con esa piedra espacial? ¿Dónde se encuentra? ¿Era en verdad un meteorito? Las respuestas, por demás insólitas, nos las dio el ingeniero Luis Emilio Lluves, quien para la fecha del hallazgo, tenía a su cargo las obras de movimiento de tierra en el sector. El Circuito Éxitos presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Por el ingeniero Luis Lluves, nos enteramos que, al ser desenterrada la enorme roca, y debido a sus poco usuales características, existió la sospecha de que fuese de origen meteórico. Contribuía a ello, aparte de su aspecto exterior de tono cobrizo, el que algunos de sus fragmentos, sometidos a análisis, revelaran la presencia no sólo de metales como hierro fundido, plomo y trazas de azufre, sino de vetas multicolores que producían vistosos destellos. Consultado el geólogo Carlos Burgos, éste dictaminó que, por contener cuarzo en su núcleo, aquella piedra, más que objeto espacial, probablemente fuese de origen terrestre y de gran antigüedad, probablemente del Mesozoico. Al ubicarla en la era Mesozoica, ya la enorme roca adquiría una importancia científica poco usual, pues perteneció a un período geológico que se caracterizó por el desarrollo de los grandes reptiles o dinosaurios. Tanto el ingeniero Lluves como el geólogo Burgos, parece que intentaron que el IBIC, y algunos otros organismos culturales, científicos o educativos, se hicieran cargo de tan importante hallazgo. Pero sin éxito, nadie se interesó con la excepción de Aristides Bastidas, quien, según tenemos entendido, hasta debió costear el único análisis que se le hizo. Mientras tanto, y debido a la información de prensa sobre el supuesto origen espacial de la mole, mucha gente había comenzado a visitar el sitio y a desprender, a golpe de cincel, martillo, o lo que tuviesen a mano, trozos de la gran piedra. La parte interior de algunos de tales fragmentos eran de gran belleza decorativa por la tonalidad multicolor de sus vetas y la presencia de cuarzo en ellas. Por su parte, los supersticiosos, que nunca faltan, ya habían comenzado a propagar rumores de luces y destellos fantasmagóricos, ruidos misteriosos y hasta apariciones durante horas nocturnas en los alrededores de la piedra. Era casi inevitable que surgieran también las velas encendidas e improvisados altares con ofrendas a imaginarias deidades. Esto último parece que decidió la suerte de aquel tan valioso hallazgo de la era mesozoica que fue volado en pedazos. Así como escuchan, destruido, quedando únicamente los fragmentos que la gente le había ido arrancando y de los cuales el ingeniero Yubes conserva uno. Pensamos que en cualquier otro país del mundo, aún el más subdesarrollado, un hallazgo geológico de tal antigüedad hubiese merecido que se le valorara y preservase. Se nos ocurre que en lugares como el Museo de Historia Natural, el Ministerio de Minas o en los jardines del edificio de petróleos de Venezuela en la Campiña, la antiquísima mole de piedra habría tenido digno sitial. Pero para eso, nuestra apoltronada burocracia hubiese tenido que molestarse y hacer esfuerzos. Más cómodo fue dejar que la volaran con dinamita y deshacerse así del problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!